Sí, es que el poder podrías poner a cualquiera ¿Y qué habías pensado tú, Dani? Eh, que eso, que según está viendo las noticias Yo estaba diciendo, guau, esto seguramente Lo has probado ya, o te habrás probado No, pero Erroras de cualquiera Eso te lo hace una aplicación ¿Claro? Claro ¿Cómo? ¿Que hay una aplicación? Sí Claro, que no como nos lo han hecho Claro, si no han hecho chavales De 15 años O de 14, ¿qué te crees? Que esos son informáticos No tienen ni puta idea Claro, si no Lo que pasa es que lo han compartido Entonces ahí está la ilegalidad Claro De que lo han enseñado Claro Pero si eso no sale de un círculo Aquí no pasa Aquí no pasa nada Pero a lo mejor no lo hacen tan bien Ya, bueno Lo que han denunciado es porque Se parecía Se parecía mucho, ¿no? En un jodado ahí a la chica Está usted afirmando Que esas tetas se parecieron ¡Jajajaja! 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 Y le dije Le dije ¡Jajajaja! 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 Claro, demuéstralo Han acertado hasta en el color ¡Jajajaja! ¡Claro, claro! No, demuéstralo Enseñaron las tetas Demuéstralo Y le dije ¡Ambítico que te dices! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Qué era el asunto? ¡Se levanta la...! Se levanta la... Se levanta la sesión Se levanta la caliceta Y se las dos bajas de él ¡Jajajaja! 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 Se levanta... Se levanta la buena... ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 jajajaja jajajaja jajajajajajajaja Pues cambias por probado Luego me pasas algo Pues probado Esa app no sera oficial en playstore Estamos hablando de estas que son y datos de esto Nos hago una de Natalia Oh si por favor y luego me termino saliendo en las noticias De 24 Compartio fotos a mí me meten en la cárcel la gente de su casa cuando ve estas noticias pero serías un héroe sería el héroe sin capas pero tú pruébalo y me dices a ver qué pasa doy mi palabra, palabrita del señor mira, yo la genero y si veo una aplicación que está guay os digo chavales, aquí metéis cuatro fotos de Natalia y ya lo hacéis vosotros no puedo tener una foto tengo un montón no claro, pero para que la IA te las haga tú antes tienes que meter claro varias fotos claro, para que la IA en función de la chica que sale en esa foto se construya su cuerpo desnudo así es como funciona entiendo y cuanto más carne se vea sí, claro, cuantas más fotos y más definidas pues mejor lo hará la IA claro, pero más fotos y más, me refiero, que menos ropa sí, sí, sí o sea, por ejemplo, está la Natalia casi siempre sale en bikini vegano pues simplemente la IA lo ve ve que mayormente se ve carne y más que ropa simplemente quita eso de bikini y le añade unos pezones y ya está sí, la IA hace maravilla y además con las fotos de Natalia yo creo que sería súper fácil sí, sí, seguramente lo diga diga la IA que fácil, la apuesta qué fácil, por favor, nada toma, aquí lo tienes 0,02 segundos 0,02 segundos general pero igual es muy turbio ya me aburre de entrar tantas veces a meta que ya tengo que entrar de otras formas lo que me sorprende es que ya no se escucha el petardeo de genio soy feliz lo arreglado sí, soy feliz pero después de hora y media sabes, tractor, no, ahí con eso estoy ya que no, no, a ti toda la cabeza no, 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 no sabes qué es o sea, si es el micro claro, es el palo ese que tendrá en el micro ¿qué es? ¿no? no, no no es el que va del casco al... al, ¿sabes? Es que esa palabra es muy buena, porque tú conoces a una chica y... Ah, pero ¿ya la has visto? Yo sí. Pon encima, claro. Pero esa palabra se la puedes decir a una chica que la acabas de conocer y le dices... Pues sí, la verdad es que me escucharé a profundizar más y conocerte mejor. Conocerte más a fondo, ¿sabes? Ya sabes, vas a fondo. En vez de conocerte a fondo, vas a fondo. Claro. A fondo, profundizar en tiki, en... Qué buena esa, qué buena esa, por favor. Y las prende el compañero, un bobo. ¿Qué será vos? ¡Dale, vale! ¡Garras! Nada, nada, vamos. ¡Vamos! Aunque los rojos están ahí. Y los amarillos están todos igual. Uy, uy, hay que frenar esto, ¿eh? ¿Por qué no me está gustando el tiki? Podemos perder. ¿Qué topaz? ¿Qué topaz? ¿Qué topaz? Me voy a formar rojo, ¿vale? Me voy a formar rojo, ¿vale? Me voy a formar rojo. Me sirve. Vete, ahí está. Formado, formado. No... No, 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 no. Me voy a tirar mal. Necesito ayuda, chicos. No hay que formar rojo. ¡A la caja! ¡A la caja! ¡Estoy ya! ¡Haz que termine de esto! ¡Ah! ¡Que termine de esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chivo! Pues ha sido justo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Los rojos siempre pierden No salen los consejos en las panteras de carga Recuerda, el equipo rojo siempre pierde Como se juega, lleva estas pelotas al éxito El equipo rojo perderá siempre, no te preocupes Y detrás no se hace el equipo rojo, todavía bien Es como, no, ¿por qué tengo que usar rojo? Oye, uno pone aquí... para poderlo, ¿no? Ah, es un flamenco Venga, acerco la escalera Bueno, esto lo voy a encontrar Venga, va Por aquí, ¿eh? Ahora por aquí Joder Y ahora, ¿cómo llegamos ahí? Y de aquí a... ¿Serías el único que ha llegado hasta aquí? Es que... porque te la puse yo ahí, pero esta mierda... no sé cómo... nadie llega arriba Hay que darle la vuelta a esto, tío Bueno, el sector es la final No, pero usted te lleva al otro extremo, ¿no? Tío, ¿están pasando? Ya, sí Tío, ¿están pasando? Ya, sí Para el último, ¿vale? No estábose inquieto No te movía No, claro Soy un pro Me asesoría bastante mal Y me ves ahí... que tío, me está agarrando, ¿vale? Yo no la agarraba Y le terminas tirándose a ganarle, sí Y le estaba tirando ahí y es como... ¡Uy! ¡Qué poder! Sí, 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 sí Yo sabía que se hizo todo bipoder ¡Tú no me pegas abrazada, bambiche! Bueno, una final después de cinco años Aquí había que pagar por la final después Se paga, se paga Es que hemos pasado de un record de cuatro Un record de cuatro, de no parar ahí a toque A hacer una sequía ahí... Como la de Barcelona ¿Está en la final ya? Está en la final, eh Y con ventilador ¡Oh, oh! Ya se cayó una maldosa con esta Mejor, mejor, que se caiga ya Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor Voy a ir agarrando ya a uno, ¿vale? Me parece No, me agarran Me agarran Su madre, la del pueblo MADRE LA DEL PUEBLO... Y si estamos cerrando, tío Que justo me venís del helador Echadelo, el helicio... No, tío, otra vez... Baldosa que estoy... Baldosa que se mueve No está al final... ¿Por qué será? Ya, ya. ¿Dónde estamos haciendo un punto, tío? Sí, no te gusta. No, pues que así no puedo agarrar. Si, no, estamos haciendo un punto, tío. Claro, a lo mejor me agarras a mí, ¿no? Exacto. Me han agarrado, me han agarrado. Uy, casi, casi. Amarilla. ¡No, no! El viento. ¡No, tío! El viento no me jodas. Vale, vale, deja que de la escupida. Vale, ¿uno afuera? Vale, vale, queda uno, ¿no? Bueno, menos mal que me la acabas a mí. Es que a la vez dirige, pero la venga. Me ha dado más a Pelusa. GG. Buenísima. Venga, recuperamos el trono.